Es la favorita, de verdad Tíramela, Ichi Oye Baby, me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablan con Pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablan con Pero me prefieres a mí A mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ella es como una hechiceta Me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera Me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera Dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonito que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empezar otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere Baby, me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Más de media vida solo Esperando el momento a que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo Esa boca me tiene como envuelto en diamantes Y ahora dime de qué sirve el oro Es que sirve este coche y todos estos colgantes Y tú brillas más que todos esos brillantes Demasiado cara pa' apagarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que, que, que Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empezar otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere Baby, me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Oye Yo a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Yo a mí, a mí, a mí, a mí Yeah, sir On me, on me, on me, on me, on me Oh, yeah On me, on me, on me, on me, on me Muchísimas gracias